Doña Alicia de Almenara, ¿es usted consciente del motivo que le trae ante esta junta? ¿Asistir a un juicio? Los aquí presentes somos doctores en psiquiatría, no emitimos sentencias. No he dicho que el juicio sea contra mí. ¿Cuántas veces nos ha mentido desde mi ingreso en el hospital? Son incontables. ¿Y cuándo empezó usted? Nada más poner los pies aquí.